Hola, soy Barín Güellón, de Curiosa Biología. ¿La homosexualidad tiene valor evolutivo? Hay varias personas que me han preguntado esto, así que creo que está bien que en un día como hoy le demos respuesta. Es una discusión muy habitual entre ciertos sectores sobre si la homosexualidad es algo natural o no. En ciencia no existe ninguna duda al respecto. En tanto, en cuanto la orientación sexual es un proceso que viene definido por factores perfectamente naturales. Y dado que las distintas orientaciones sexuales pueden observarse en una enorme cantidad de especies de animales distintos, aparte del ser humano, es un hecho que la orientación sexual es algo perfectamente natural, ya sea homosexualidad, bisexualidad, heterosexualidad o cualquier otra posible variante. Dicho sea de antemano que estas orientaciones sexuales no son enfermedades, patologías ni ningún tipo de desorden mental. Y pretender que lo sean o pretender que una persona tenga menos derechos que otra por tener una orientación sexual distinta es como pretender que tenga menos derechos por tener un color de pelo distinto. Sin embargo, que algo sea no natural no lo convierte en algo bueno ni malo. Hay cosas que son naturales y son buenas y cosas que son naturales que son malas. Y esto termina llevando a la pregunta que encabeza el vídeo. Sabemos que el color de pelo puede tener valor evolutivo. Alguna vez hemos hablado de esto en este canal. Así que aprovechando esta comparación, ¿tienen las distintas orientaciones sexuales diferentes a la heterosexual ventajas evolutivas, desventajas evolutivas? ¿Tienen valor evolutivo? Es evidente que un animal homosexual, personas incluidas, tiene menos probabilidades de transmitir sus genes en una descendencia, ya que va a preferir parejas sexuales con las cuales no puede reproducirse. Pero eso no significa que la homosexualidad no tenga un valor evolutivo. Sucede, sobre todo en animales sociales o que conforman manada, que en ocasiones una desventaja para un individuo particular puede ser, sin embargo, una ventaja evolutiva para la población. Es decir, que una determinada característica no favorezca evolutivamente hablando a un individuo portador no significa que no beneficie a la población que tiene a ese individuo. Pongamos un ejemplo. Las abejas, las hormigas, habitualmente tienen en sus colonias a ciertos individuos que son estériles. Estos individuos, evidentemente, no pueden dar descendencia y, por tanto, sus genes no se van a transmitir a la futura población. Sin embargo, tienen un valor evolutivo muy importante que es preservar los genes de los organismos reproductores mediante el cuidado y la cooperación. Este sería uno de los principales valores evolutivos que podríamos hallar en aquellas orientaciones sexuales que tienden a no aportar descendencia. Algunos científicos, como Richard Dawkins, se refieren a esta hipótesis como la hipótesis de la abeja obrera y se ha observado en unas cuantas especies, tanto en aves como en mamíferos, que parejas homosexuales frecuentemente cuidan de los cachorros de otras parejas cuando los parentales no están o mueren o cuando las crías son abandonadas, aportando así un factor de conservación de la genética poblacional. Así que ya sabéis, biológica y evolutivamente hablando, no hay ningún motivo para evitar que una pareja homosexual pueda adoptar. Pero no es la única. Recientemente se ha detectado que la predisposición a mantener relaciones sexuales con personas del mismo sexo, tanto en hombres como en mujeres, tiene una relación directa con una hormona denominada progesterona, una hormona que está íntimamente relacionada con los procesos de promoción de la cohesión social. En la naturaleza y sobre todo en animales sociales o de manada, un grupo con alta cohesión social siempre va a tener más éxito que un grupo cuya cohesión social sea baja. Y en este aspecto, la homosexualidad parece tener también un papel bastante interesante e importante a nivel evolutivo. Dicho todo esto, añadir algunos detalles. Hemos encontrado casos de diversidad de orientación sexual en una enorme cantidad de animales, además de en el ser humano. En primates, en cetáceos, en muchos otros grupos de mamíferos, en aves, incluso en peces e insectos. La naturaleza está llena de diversidad en lo que a orientación sexual se refiere y en ningún caso tiene nada de malo. Sin embargo, solo hay una especie que ha mostrado comportamientos homófobos y eso sí que perjudica no solo a los individuos, sino a toda la sociedad. Hasta la próxima.